En minería siempre ha existido una interacción con el mundo de los sindicatos y por lo tanto las relaciones laborales desde ahí han necesitado tener esa forma de conversación entre los trabajadores y su punto de vista y las empresas. En el caso de Antofagasta Minerals, nosotros desde hace un tiempo ya tenemos un modelo donde también hemos incluido la relación que se da entre la jefatura y los trabajadores. Para nosotros también es relaciones laborales la que hace el jefe con sus equipos, no solamente relaciones laborales la que ocurre entre la empresa y el sindicato, que es la forma más habitual de verla. Y uno cuando amplía la mirada y entiende que las relaciones laborales sobre todo se dan en ese vínculo entre los equipos y su jefatura, empieza a entender que desde ya, por supuesto, es muy importante mantener el vínculo con los sindicatos, tener espacios de conversación con ellos, pero también es muy importante empezar a generar desde relaciones laborales y ahí también desde recursos humanos, interacción para que ese jefe sepa cómo tiene que interactuar con ese equipo desde la mirada de las relaciones laborales. Por lo tanto, esa relación laboral directa que se da entre el jefe, su equipo, o incluso entre pares o entre equipos, dado que ahora además el trabajo se ha puesto mucho más dinámico en eso, existe el teletrabajo, los equipos han ido cambiando, es tan importante como la relación laboral representativa que es la que se da entre el sindicato y la empresa. Gracias. 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 Gracias.